La empresa comercializadora y distribuidora de medicamentos en Comet, en la provincia, recibe y controla el donativo de 12 toneladas de medicinas que incluye antibióticos, vitaminas y otras necesarias para mejorar la salud de pacientes enfermos o con secuelas post-COVID. Nosotros agradecemos al gobierno de República Dominicana este gesto que ha tenido con nuestro gobierno y especialmente con el pueblo de Santiago de Cuba, que nos sentimos infinitamente muy agradecidos. Desde la República Dominicana para Santiago de Cuba, el gesto humanitario de bien y apoyo para enfrentar la pandemia de la COVID-19 en centros hospitalarios habilitados para la cura de la enfermedad. El donativo es otra muestra de la unidad histórica entre los pueblos de Dominicana y Cuba. Desde Santiago de Cuba, Bárbara de Astro Bajo, Sistema Informativo de la TN.